Anato es la vitrina turística que se realiza cada año en Bogotá. Este evento es aprovechado por operadores turísticos de Boyacá para vender sus destinos en el nevado de El Cocuy. Sin embargo, ahora los empresarios del turismo del norte boyacense se preguntan cómo podrán ofrecer este destino turístico si actualmente permanece cerrado tras una orden de parques nacionales. Así las cosas, los dos asesinatos de los líderes comunales en el norte de Boyacá lleva al turista a que escoja otra región del país. Al respecto, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragan Adame, dijo que ha hecho reuniones con el ministro de Defensa, Ejército y Policía para verificar que haya seguridad y retorne la normalidad al norte boyacense. Creo que es un compromiso del Gobierno Nacional de garantizar las condiciones de seguridad en toda la región del norte de Boyacá y, por supuesto, pedirle a parques nacionales que vuelva a abrir el parque. Precisamente este 10 de marzo, el Ministerio de Defensa programó un consejo de seguridad en el municipio de El Cocuy. De que eso demuestra la presencia institucional y demuestra que el Estado tiene no solo presencia física, sino también presencia institucional que nos permita a la gente sentir ese ambiente de tranquilidad que debe reinar en Boyacá. Los operadores turísticos esperan que para Semana Santa el Parque del Nevado del Cocuy nuevamente sea abierto al público.